Alejandro dónde andamos hoy qué tal buenas noches Frankie bueno pues aquí estamos en los corrales decimos nosotros en la bodega va a haber un entrenamiento para los toros tienen 15 días que les dimos una vacunada desparasitada y pues vamos a ver qué tal qué tal funcionan porque han estado un poco arrombadones ahí está está volteando güey en dos no ya no 2 meses Hey, hey Aguas 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 puerta ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso fue todo por hoy Alejandro. Así es, Frankie. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.